Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Villar, estamos en la semana 2, nuestra unidad didáctica se llama mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos. ¿Alguien podría decir en qué sesión? Apreciados estudiantes, ya nos habíamos estado saludando, entonces quisiera que me digan en qué sesión estamos. En la sesión 3. Sesión 2. Sesión 3. Sesión 3. Sesión 2. Sesión 3. Entonces, estamos en la semana 2, en la sesión número 3. Recuerden que nosotros tenemos un horario, ¿cierto? Cada semana tenemos los días lunes, y ahora nos han cambiado de turno, vamos a tener los días miércoles, me parece, ¿cierto? Sí. Lunes. Hoy lunes tenemos la sesión 3, y el miércoles serán la sesión número 4. ¿Cuál? Profesor, ¿es mi audio o es el suyo que se está parando? ¿Es mi internet? 4. ¿Ya? Sí. Para los que todavía no estamos bien, por favor. Sí, su audio es el profesor. Se escucha entrecortado. Mi audio es el sonso. A ver, déjenme que... Se para la imagen y se le escucha entrecortado. Ya debe ser mi audio. Un segundo. Un segundo. A ver, jóvenes, coméntenme si mejoró, mejoró el audio, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí ha mejorado el audio? Sí. Sí, la imagen también, que no se queda, pero... ¿Se escucha bien, entonces? Sí, yo lo escucho bien, con la imagen, lo que está compartiendo se nota. Sí. Ya, ok. A ver, entonces, ya que estamos bien y se me escucha bien, es bueno siempre comunicarnos. Está bien que me hayan dicho. A ver, entonces, hoy día tenemos la sesión número 3. Vamos a ver un contenido básico, un contenido elemental. Vamos a hablar sobre el disco duro, el car reader, los supermulti, la mainboard, la CPU, la memoria RAM y las fuentes de poder. ¿Ok? 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 Esa temática es la que vamos a tratar. Aquí tenemos dispositivos. Los dispositivos, los dispositivos pueden estar de manera externa o pueden estar de manera interna, ¿no? Entonces, aquí tenemos dispositivos internos y externos, vamos a ponerle, ¿ya? Porque hay dispositivos internos y hay dispositivos externos, como lo que acabo de indicar, ¿ok? Entonces, aquí voy a poner internos y externos, tal vez solamente vaya a mencionar algún dispositivo externo, pero quiero que lo diferencie. Vamos a hablar de un dispositivo en específico, ¿ok? Me van a decir si alguien de ustedes conoce este dispositivo. Levanta la manito y me dice, si es que lo conoce. ¿Nadie? Buenas tardes. Buenas tardes. Este dispositivo, chicos, es el mismo que está aquí. Está bien que no lo conozcan, pero les voy a mostrar, voy a desanclar mi imagen para que se vea un poquito más grande. Voy a entrar en pantalla completa para que se vea aún más grande. Y me voy a ayudar de una herramienta para indicar. Ese es este. Nadie conoce a ese dispositivo, ¿verdad? La sesión anterior, en la práctica, nosotros habíamos visto estas ranuras. Uy, 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 uy. A ver. Habíamos visto estas ranuras. ¿Logran ver? A ver, coméntenme. Me comentan si logran ver estas ranuras. Sí, profesor. Ya, muy bien. Voy a anclar. A ver, voy a anclar. Mi imagen. A ver. Lo voy a poner más arriba porque están ingresando recién y me impide ver qué están viendo ustedes. Miren acá. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta ranura de color negro? Slot PCI Express. Muy bien. Entonces, miren. Granura de color negro para ampliación de PCI. Ajá. Este dispositivo que es un slot PCI Express va va a servir para encajar una tarjeta de video. Entonces, esta tarjeta que ya encajó en el slot PCI Express de esta mainboard, de esta mainboard, este dispositivo se llama tarjeta de video o tarjeta de video. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda o no? Coméntenme, por favor. De mi parte, no. Lo que hemos dicho es de que este dispositivo que estoy señalando a ver, vamos a ver si si señalo o no. Me dicen ustedes, ¿ya? Miren. Este dispositivo que estoy señalando se llama ¿cómo se llama? Tarjeta de video. Tarjeta de video. Tarjeta de video. Muy bien. Tarjeta de video o tarjeta de video. Es lo mismo. Entonces, esta tarjeta de video tiene un disipador de calor. Por eso yo lo había sacado los ventiladores para mostrarles rápidamente. Vea, acá está, pero sin ventiladores. ¿Por qué? Porque esto que es aluminio es un disipador de calor. Es un disipador de calor. El aluminio más esos ventiladores hacen el cooler de la tarjeta de video. ¿Ok? A ver, alguien me dice el aluminio más los dos ventiladores, ¿cómo se llaman? ¿Sistema de enfriamiento? Claro, el sistema de enfriamiento, pero su nombre es... Lo acabo de decir. El cooler. El cooler. Su nombre es cooler. Cooler que en español sería ventilador. ¿Ok? Entonces, cooler. El cooler es un componente mecánico eléctrico. ¿Sí? Porque por electricidad corriente va a empezar a girar un componente importante en la tarjeta de video que se llama GPU. GPU. La GPU que está al centro de esta tarjeta, más o menos al centro de estos dos ventiladores, que es parecida a una CPU, pero es una GPU. La GPU es la unidad de procesamiento de gráfico. Unidad de procesamiento gráfico o también llamada GPU. ¿Alguien me puede decir dónde está ubicada la GPU? ¿En medio de los dos ventiladores? Sí, debajo del disipador, en medio de los dos ventiladores. Ahí está la GPU. La GPU es un componente, es un componente netamente electrónico, es un componente electrónico, la GPU es un componente electrónico. Es parecido, como les digo, a una CPU, solo que la GPU o las GPU no se extraen, vienen soldados a la baquelita. Voy a tratar de desarmar rápidamente y para que puedan ver la GPU. ¿Ok? Para que traten de ver la GPU, ojalá solamente sean cuatro tornillos en esta tarjeta, si es así, lo van a ver rápidamente. Entonces, ¿cómo se llama todo en conjunto lo que voy a enmarcar? Me van a decir, ¿ya? lo que voy a enmarcar de color rojo, me van a decir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tarjeta de video. Tarjeta de video. Muy bien. Yo le había quitado el cooler, ¿verdad? Ahora también le quito. ¿Cómo se llama esto? ¿Cooler? No, sin ventilador, si no está con el ventilador. Disipador. Disipador. Este es un disipador de calor. Miren, voy a guardar el disipador, guardaré el disipador y ahora me quedo con la tarjeta. Esta es la tarjeta de video y todo esto es material baquelita. Entonces, miren, ¿qué estaba debajo? ¿A quién se parece? ¿A qué componente se parece este? con la CPU. Muy bien. Te parece a una CPU, pero ¿se da una CPU? No. ¿Nadie? El chipset. esta es una CPU, esta es una CPU y esto está acá, que se parece a una CPU. ¿Qué les dije qué era? Miren, lo voy a marcar de rojo también, ¿ya? ¿Qué era? Lo marqué de rojo. Una GPU. GPU. ¿Y qué quiere decir GPU? ¿Qué quiere decir GPU? Unidad de procesamiento gráfico. Ya, ahora, a lo que quiero llegar. Esta tarjeta de vídeo tiene componentes, este componente que estoy marcando de rojo, señalando de rojo, ¿qué será? En su conjunto, los ventiladores más el disipador. ¿Cómo se llama? Cooler. Cooler. Ya lo había escrito. Pero lo vuelvo a escribir. Y el cooler es un componente electrónico, será electromecánico, ¿qué componente será el cooler? Electromecánico. Electromecánico, ¿no? Específicamente, si hablamos de los ventiladores, ¿no? Decimos que es electromecánico. El disipador es un sistema de enfriamiento se le considera este disipador, acaba la GPU, pegada a la GPU, para que disipe, se le considera un sistema de enfriamiento mecánico. Pero, como hay ventiladores y giran con electricidad, ¿no? Y consumen corriente, entonces se dice que es un componente electromecánico. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Pregunten o confirmen. Sí, licenciado. A ver, entonces, mire, si el cooler es un componente electromecánico, el disipador es un componente mecánico, en la querida de todo aparato como este, vamos a encontrar, por ejemplo, componentes electrónicos, como por ejemplo, como por ejemplo, miren, esto que son bancos de memoria, ¿sí? Como por ejemplo, esto que es una GPU, o como por ejemplo, estos de acá, que son condensadores electrolíticos, ¿no? Y estos que están por aquí, que nos, de repente, no los identifican bien, que son como granitos chiquitos, granitos de arroz, más chiquitos todavía, ¿sí? Que son componentes electrónicos y se llaman condensadores SMD. ¿Ok? A todos estos, incluido esto que ustedes deberían saber su nombre, ¿cómo se llama esto? Les dije la clase pasada, pero en una board, ¿nadie recuerda? se llama equistal u oscilador. ¿Ahora recordaron esa terminología o no? Coméntenme. No. Esto se llama equistal u oscilador. ¿Ya? también es un componente electrónico. ¿Cuántos tipos de componentes tiene esa tarjeta de video? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Se encuentra Katy? ¿Se encuentra Gerson Pusen? Sí, profesor. Es que no estaba dudando en decirle. Yo digo que puede ser, tengo dudas entre dos y tres. Una podría ser la tarjeta como separada y el otro puede ser el cooler. Aunque yo sé que separo el cooler de los ventiladores y lo cuento como tres. No sé si me entiendo. O sea, lo cuento como tres. Ya, muy bien. A ver, vamos a contarlos, ya. Vamos a contarlos ahorita. ¿Cuántos tipos componentes tiene una tarjeta de video? Uno, vamos a contar al disipador, al que está por acá. A eso le vamos a poner uno, que es un componente mecánico, porque tiene un enfriamiento mecánico, no hay electricidad, nada, solamente es unos conductos, aquí va una especie de líquido, va, acá hay una placa de aluminio, esto está dividido en dos, por acá va un fluido y regresa. Eso es todo lo que hace, por acá también va un fluido y regresa. Va un fluido frío y regresa caliente. ¿Por qué regresa caliente? Porque acá va pegado el chipset, o sea, este, este chip va pegado acá, más o menos así. a ver, vamos a ver, cómo va, cómo vas, cómo vas, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, así va, exactamente así, así va, ahí, miren, si lo saco, y si volteo, acá llega el chip, incluso está su huella, la GPU, mejor dicho, el chip de video o GPU. Entonces, vamos a seguir contando, vamos a seguir contando, habíamos puesto uno, que era un componente mecánico, y ¿cómo se llamaba? disipador, disipador de calor, dos, que es un componente electromecánico, el cooler, y se llama ventilador, el disipador, que es mecánico, más el ventilador, acá le voy a poner dos mejor, dos es el ventilador, el disipador, más el ventilador, hace lo que nosotros llamamos, cooler, por eso decimos que el ventilador, más el disipador, hace el cooler, el ventilador era electro mecánico, ¿no? Entonces, dos, le vamos a poner de una vez, electro mecánico, tres, hay que voltear la tarjeta, ya no me sirve poner, verlo así, me sirve voltear, y ahí puedo ver, aquí hay componentes pequeñitos, miren, componentes muy, muy pequeñitos, esos que eran, qué tipo de componentes, dije, inclusive estos que son más grandecitos, estos de acá, no importando su nombre, si por ahora no me acuerdo el nombre, no importa, qué eran, qué tipo de componentes, eléctricos, ¿no? Eléctricos no puede ser, sería electro, electrónico, no, electrónico, 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 o sea, todo esto que ve pequeñito por acá, por aquí, todos estos componentes son electrónicos, yo voy a señalar con una flecha roja, aquí, pero asumiendo, no que esos contactos, sino lo que está detrás, todo lo que está acá, ¿ya? todo esto ¿sí? Eso sería un componente componente ¿qué componente? electrónico. 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 Ajá. Entonces, la tarjeta de video está compuesto por tres tipos de componentes, un electromecánico, un mecánico, y un o muchos componentes electrónicos. Muchos componentes electrónicos. Entonces, si compone, si una pieza o conjunto de elementos, ¿no? Mecánicos, electromecánicos, electrónicos, se juntan en una baquelita, como en este caso, más el cooler y todo, y esto tiene una funcionalidad específica, decimos que a eso le vamos a llamar dispositivo. Ahí como he marcado. ¿Eso se entiende o no? Coméntenme, chicos. Aprecian los estudiantes. Sí, 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 profesor. Listo. Por eso, tienen que estar atentos, atentas a lo que se explica para que puedan entender. No se me distraigan. Ya les he dicho que cuando reciben clases virtuales tienen que estar en un lugar cómodo a la medida de sus posibilidades, sin ruido, sin bulla, sin nada. Eso les va a ayudar bastante al entendimiento. Y en este, como en todos los cursos, si no sabes teoría, no puedes practicar. No se trata de ensamblar y desensamblar, se trata de conocer los dispositivos, asignarle mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos. Porque si no sé a qué le estoy asignando mantenimiento, entonces vamos a estar mal. ¿Ok? por lo que acabo de explicar, precisamente se dice que un dispositivo es una pieza o conjunto de piezas que están compuestos de componentes electrónicos, mecánicos y electromecánicos y tienen una función determinada, tienen una función específica. ¿Qué función creen ustedes que tiene la tarjeta de video? Comenten. La mejora de imagen. La mejora de imagen. Ya. Imagen y video, la mejora de imagen y video. Les comento, si no estás fuera de contexto, está bien. La función de una tarjeta de video es precisamente procesar la parte gráfica y mostrarlo en otro dispositivo que lo más probable sea una pantalla o monitor. Eso es la función. Por ejemplo, ahorita me estás viendo en video y estás viendo mis diapositivas, estás viendo la imagen, estás viendo el texto, gracias a que la GPU está procesando estos gráficos. como como la GBU de la tarjeta de video está procesando esos gráficos, su función entonces es procesar gráficos, imágenes, texto, video, todo lo que se muestra en la pantalla y enviarlos a un monitor o pantalla. ¿Alguien me puede decir la función de una tarjeta de video? Procesar gráficos y enviarlos a un monitor. Eso es la función de una tarjeta de video. Procesar gráficos y enviarlos a un monitor. Pregunta Alex. Profesor, o sea que si quiero mejorar la calidad de imagen en mi computadora tengo que verlo la capacidad de mi GPU? Para mejorar la imagen pueden haber varios factores por ejemplo puede ser que la GPU o la la tarjeta de video esté ok pero de repente el monitor es de gráfico integrado. Por ejemplo los que llevan gráfico integrado en la actualidad llevan la GPU dentro de esto ¿cómo se llama esto? Este dispositivo ya CPU está la GPU integrada en la placa madre ¿no? No estaría en la placa ¿esto estaría en la placa? De repente instalado sí mediante el socket pero no no estaría en la placa sino estaría en la CPU integrada en la CPU ¿estamos bien o no? Sí Hoy en día cuando decimos una computadora tiene gráficos integrados quiere decir de que la GPU está dentro de la CPU antiguamente antiguamente esta placa traía dos chipsets esto que está debajo que es un chipset y por acá traía otro chipset más o menos por acá ahí se decía que el gráfico estaba integrado en la board en la mainboard en la tarjeta madre con la placa pero ya no vienen así desde muchos años ya no vienen integrados en la placa muchísimos años les diré como 15 años aproximadamente que ya no vienen integrados en la placa los gráficos integrados ahora donde vienen integrados en la CPU en la CPU la GPU viene dentro de la CPU en algunas CPU no en todas en algunas CPU no en todas eso se entiende sí sí qué quiere decir GPU qué quiere decir GPU alguien recuerda unidad de procesamiento muy bien perfecto unidad de procesamiento por favor gráfico unidad de la u de acá de esta u la p esta p y esta g de gráfico ok sino que como está en inglés es graphic processing unit graphic graphics processing unit pero en español es unidad de procesamiento gráfico también le podemos decir UPG en español UPG en inglés GPU nosotros siempre vamos a referirnos como GPU ok eso se entiende o no sí 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 como usted dice ahí es la tarjeta de video pero yo también he escuchado que le dicen tarjeta gráfica o sea es lo mismo o es diferente sí son sinónimos tarjeta de video tarjeta de video tarjeta gráfica es lo mismo ok ya gracias bien ya ahora que querrá decir CPU recuerdan ustedes unidad de centro de procesamiento unidad de procesamiento gráfico no unidad unidad central de procesamiento ajá unidad central de procesamiento esta U esta U esta P esta P y la C de acá son acrónimos ok entonces será lo mismo una GPU que una CPU procesa datos y la GPU procesa gráficos la CPU procesa datos a manera de bits y la la GPU o G de gato procesa gráficos a manera de bits también eso se entendió si si profesor esta es una CPU o una GPU a ver coméntame lo que voy a señalar CPU es una CPU es un chip que contiene miles de transistores que se encarga de procesar datos y devolver información que en la secundaria nos decían que era como el cerebro del ordenador o de la computadora eso es como una analogía porque la computadora no tiene cerebro de momento hay inteligencia artificial pero todavía no es que que tenga un cerebro como tal ¿no? ¿eso se logra entender? sí ¿qué dispositivo puede tener una GPU? puede ser pregunta de examen ¿qué dispositivo puede contener la tarjeta de video? una GPU la tarjeta de video sí porque su chip principal se llama GPU ¿y cuál es la GPU de una tarjeta de video? esta es una tarjeta de video le he sacado el disipador y el cooler y esta es la GPU a diferencia de la CPU esto no sale está soldado ¿hay CPUs que están soldados a la board? sí pero las CPUs de las laptop de las computadoras laptop vienen soldados actualmente a la board así como esto y se parecen mucho muchísimo puedes inclusive confundirlos son muy parecidos a diferencia de las CPUs no se pueden extraer sí no digamos que no se pueden extraer así nomás si tienes una pistola de aire caliente o una máquina de revoleo se puede extraer pero digamos así como ensamblaje no no se puede extraer algunas CPU tampoco se pueden extraer generalmente si son CPUs de laptops o de tarjetas madre que tienen integradas la CPU ¿correcto? pero eso lo iremos viendo poquito está bien hasta acá está bien o no comenten sí profesor también muy bien cuando ponen por ejemplo manito arriba está bien así sé que ustedes están en clase sino como anoté a alguien que no estuvo en clase hoy día que llamé y no respondió y luego no se sorprendan cuando en su nota tengan de repente un 0-0 profesor pero de dónde 0-0 si yo me saqué 15 13 12 16 ah es que en una clase en la clase tal yo te llamé y no contestaste ¿no? listo entonces mira acá hay algo del que nos hemos olvidado ¿qué otro dispositivo puede tener una gpu? me dijeron la tarjeta de video perfecto muy bien like pero hay otro dispositivo ¿cuál será? cuando decimos que la computadora tiene gráfico integrado ¿dónde está la gpu? en la cpu una cpu también puede tener dependiendo del modelo puede tener su gpu ¿estamos? sí profesor no todas las cpu tienen el gráfico integrado o sea no todas las cpu tienen gpu estamos muchas de las cpu solamente procesan datos y devuelven información no hacen más pero algunas tienen un gpu adentro dependiendo como lo fabricó ¿no? en este caso intel o amd o arm que son las tres compañías más grandes que son fabricantes de este tipo de circuitos integrados ¿ok? ¿alguna pregunta hasta acá? no pues no ok entonces vamos a hacer un resumen de estos dispositivos por ejemplo este se llama a ver muteen su audio siempre que participen terminen de participar y muteen por favor este se llama disco duro este otro se llama unidad SSD ¿ok? entonces voy a ir enumerando ¿ok? miren uno disco duro acá está disco duro este se refiere a este ¿no? y SSD se refiere a este a estos dos tipos de SSD ¿qué más hay? dos ¿qué son estos? mira acá dos ¿qué son? memoria RAM memoria RAM tres estos dos este y este tarjeta capturadora de TV tarjeta capturadora capturadora de TV ¿ok? o tarjeta capturadora de video también se llama no se usan mucho actualmente antes cuando se pasaba la televisión por cable y necesitabas capturar alguna película para luego grabarlo en un DVD se utilizaba bastante ¿no? las tarjetas capturadoras hoy en día ya no se usan no se usan mucho ¿por qué? debido a que todo ahora se guarda en la nube y ya casi no se transmite televisión por cable las series por lo general se ven de de algunas aplicaciones como por ejemplo Netflix o Amazon o qué sé yo cualquier otro Disney etc parece un USB sí es un puerto USB pero al final captura captura por ejemplo antes tenías televisión por cable le ponías a tu computadora y ya podías capturarla ¿no? por eso se llama capturadora algo así como que podías grabar hacías una grabación de ese digamos de ese programa de televisión es un adaptador me pongo creo no es un adaptador es un dispositivo ¿ok? es un dispositivo no es un adaptador ¿ok? y internamente iba este esta capturadora pero si lo querías externo era este vamos a ver otro punto 4 ¿cómo se llama el 4? si hemos hablado ampliamente ¿qué me dice? el 4 para que te den el video muy bien 5 bien hemos hablado CPU 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 también se llama microprocesa microprocesador también últimamente se le llama pro procesador procesador 6 cooler para cooler para CPU cooler 7 fuente de poder muy bien 8 esto ya lo han visto 9 pendra 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 o muchos lo conocen como memoria USB y aquí siempre hago hincapié porque hasta cuando lo escriben en la evaluación lo escriben de manera incorrecta cuando digo USB nos estamos refiriendo a que tienes que escribirlo así mira mira acá USB algunos lo escriben así la segunda forma de escritura es 5 recta está mal la primera es la primera es correcta la segunda es Universidad César Vallejo por eso ustedes tienen que pronunciar bien USB USB ok muy bien y falta uno creo yo donde está la 10 no la veo la 10 ahí está como se llama la 10 más conocida como memoria interna memoria externa memoria externa ¿qué dice ahí? ah no dice card 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 reader card reader externo card reader externo es esto mira ¿qué dice acá? a ver vamos a ponerle un poquito más rojo ¿qué es eso? ¿qué dice acá? no se ve no se ve no se ve para nada no 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 puede ser plástico no puede ser plástico creo que tiene luz la luz este se refleta en el plástico y no deja el plástico el plástico lo pago profe listo entonces ya le siento ahí se ve un poco ya a ver déjenme ver cómo puedo solucionar esto vamos a poner esto acá y tal vez me ayude acá esto me dicen si se logra ver aunque sea algo uy sí ahí sí 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 se ve car real sí bueno ya fíjese reader usb 2.0 usb 2.0 dice car reader reader este es un car reader externo que se conecta a un usb 2.0 si se conecta a un 2.0 va a poder trabajar con un 3.0 también pero a la velocidad de 2.0 porque de manera nativa es 2.0 ok entonces ya que hice eso ahora sí bajamos a la normalidad entonces esto es lo mismo que está en el 10 ¿qué se pone? mira simplemente hay que sacarlo a ver no sé si está acá esto se saca mire es esto es como un pendrive a ver ahí está mire como un pendrive pero acá puedes colocar las memorias aquí incluso puedes colocar las memorias en la parte de atrás es un car reader ¿qué memorias? memorias digitales como estas como esta memoria esta memoria digital está acá la puedes colocar en la parte posterior entonces si esta memoria es de 16 gigas tu car reader leerá la memoria de 16 gigas ¿y para qué sirve este puerto? USB sirve para conectarlo a la computadora ok entonces tú puedes tener acá el instalador de Windows 10 con este car reader y lo conectas a tu computadora y puedes instalar Windows 10 por ejemplo ¿no? o puedes tener tus archivos ahí como si fuera un pendrive pero la ventaja es de que para no estar llevando tantos pendrive de este tamaño este car reader te puede leer todo tipo de memorias digitales y puedes llevar solamente o esto o esto nada más esta es la memoria en sí puedo tener 20 en mi bolsillo y nadie se da cuenta o 50 o 100 ¿no? y uno solo de esto cualquiera de esas 100 puedo leerlo acá pero uno a uno ¿no? uno a uno ¿eso se entiende o no? chicos comenten profesor una pregunta ¿ok? fuera de esas memorias el car reader tiene su espacio, su memoria o sea ¿tiene una capacidad? si tiene una capacidad ¿a eso se refiere? no, no tiene una capacidad por eso son reader solamente leen memorias digitales ok, ok reader de ahí viene reader es lectura solo lee ¿está correcto? ya muy bien perfecto entonces lo voy a guardar mientras vemos o continuamos con la temática vamos a continuar ahora vamos a hablar del disco duro el disco duro es una unidad de almacenamiento secundario ¿sí? el disco duro es una unidad de almacenamiento secundario y si tú abres un disco duro acá tengo un disco duro que se usa para laptop o para pc ¿ok? puedes usarlo indistintamente en laptop o en pc este disco duro aquí ¿qué se guarda? archivos formación formación de micrófono todo lo que contiene una computadora no, pues todo lo que almacena los programas también perfecto los programas los archivos y como dijo su compañera todo lo que contiene un computador perfecto ya se están dejando de utilizar en muchos de los casos aunque todavía hay computadoras que vienen con discos duros ¿sí? su unidad de almacenamiento secundario es el disco duro ¿ok? hay discos pequeñitos hay discos duros más grandes ¿sí? ¿alguien quería preguntar? ¿Jan Franco? sí profesor esto ante todo buenas tardes profesor quería hacerle una pregunta ¿un computador puede trabajar sin tener necesidad de tener el disco duro? mejor dicho ¿puedes manejar alguna herramienta programa o es indispensable que tenga el disco duro? es casi indispensable que tenga una unidad de almacenamiento secundaria en este caso en este caso si estamos hablando disco duro es casi indispensable que tenga disco duro pero no obstante un computador puede trabajar simplemente booteando el sistema el sistema operativo desde un pendrive a ver voy a mostrarles por ejemplo en este pendrive de color azul yo tengo una herramienta que se llama Hyrens Boot el Hyrens que está guardado acá me permite que la máquina arranque lee acá el sistema operativo y puede hacer algunas tareas básicas pero siempre con la limitación de la capacidad porque los pendrive pues no son no hay por ejemplo pendrive de 8 terabytes y si hay discos duros de 8 terabytes o más claro ok siempre con esa limitación eso se pero también sirve como disco de arranque ¿se entendió o no? sí ok profesor sí profesor entonces sí se puede pero estarías limitado ¿sí? estarías limitado es casi indispensable por eso digo casi indispensable entonces si nosotros consulte los que le dicen discos sólidos ¿también son discos duros? no son discos duros es más no son ni discos ya vamos a hablar ahorita de la unidad de estado sólido ah vale vale claro porque ahorita ya me está dejando claro el disco duro es como un almacenamiento por eso la pregunta por mi curiosidad sí vamos a ir poco a poco ya pero ya le respondí que no es un disco duro y menos es un disco ok ya eso ¿he respondido a su pregunta o no? comenten sí lo importante era saber si es un disco o no porque y mi pregunta es entonces por ejemplo a mi laptop a mi laptop le han puesto dos discos sólidos ok pero no me han hablado de ningún disco duro que le tenga que poner ok porque en donde era la el CD ahí le han quitado la 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 el el estuche del CD y le han puesto un disco sólido pero y mi pregunta es ahora que me dice que los discos sólidos no son discos duros y entonces ¿qué disco duro tiene? sí eso voy a aclararlo de acá ya eh solamente hay que recordar algo hay que recordar algo ¿qué les dije? estas unidades de almacenamiento secundario se están dejando de usar ¿les dije o no? muy bien alguna otra duda Roberto a ver ¿cuál es el motivo por la por la que están dejando de usar? ah el motivo es porque hay otras unidades ¿sí? hay otras unidades que son más rápidas en lectura y escritura que esta es un este hard disk drive o disco duro y precisamente otras unidades son las unidades de estado sólido entonces los discos duros como tal están dejando de utilizar pero les diré el 90% de computadoras de este planeta tienen discos duros estamos ¿alguna otra duda o continúo con el tipo Lili coméntanos Lili levantaste la manito y muteen los demás por favor edilto chamba mutee ok gracias ahora continuamos ¿por qué levantan la manito si no iban a preguntar de repente por por hacer así like ok comenten ya miren si nosotros abrimos a este dispositivo esto es pequeño los hay de dos tamaños esto que son de 2.5 pulgadas y el más y el más grande que se utiliza solamente en pcs o en en otros dispositivos también como un nbr un dbr bueno en fin no hay no hay por qué hablar de esos dispositivos hoy o incluso en servidores se utilizan el otro disco más grande de 3.5 pulgadas y antiguamente hace más de 20 años más o menos hace 25 30 años existían uno de 5 un cuarto pulgadas 5 un cuarto pues estamos hablando ya de más o menos de la mitad de un a4 más o menos eran a4 más grande que este incluso más grande que esto y ahora se han reducido a este tamaño 2.5 pulgadas si yo abro este disco precisamente internamente internamente voy a encontrar esto miren qué será este componente a ver me dicen ustedes voy a marcarlo de color rojo ok voy a marcarlo de color rojo qué será este componente a ver el disco disco entonces un disco de ahí su nombre disco duro con mente carmelina carmelina hola carmelina querías comentar algo carmelina carmelina chujina ya no levanten la manito si no quieren comentar nada ok listo entonces un disco de ahí su nombre disco duro porque mira duro disco duro así le pusieron o también se le puede llamar hard disk drive hard disk drive notenlo o hdd como tú quieras llamarlo como se le llama el disco duro hay tres formas ¿cómo se le llama? hard disk drive hard disk drive y hdd hard disk drive y hello hola hdd hdd o también disco duro son dispositivos de almacenamiento secundario ya ustedes saben que ahí se pueden guardar programas archivos prácticamente todo aquí hay que diferenciar algo los hay de varios colores los hay de varios tamaños pero ahorita quiero hablar de los colores por ejemplo en marcas específicas perdón todo disco antes de hablar de los colores todo disco tiene sus partes voy a hablar de cuatro partes principales este de acá que estamos viendo se llama eje o motor de rotación por eso se llama electromecánico tiene discos o sea el plato que ustedes mismos me dijeron es un disco puede tener uno dos tres o más platos que también se le llama discos discos o platos es lo mismo en su micro tiene un brazo actuador que es este miren brazo actuador y finalmente tiene el actuador que es esta parte que es imantado el actuador es imantado entonces ese brazo actuador más el cabezal que está acá en la punta a ver vamos a ver donde ponemos el cabezal voy a señalarlo a ver quiero señalarlo el cabezal lo voy a pintar de rojo el cabezal está aquí miren chicos este es el cabezal donde puse ese puntito rojo el cabezal permite leer el contenido que está en los están grabados en los platos y a manera de celdas están grabados ahí la información del usuario el sistema operativo los programas todo está grabado ahí en pequeñas áreas ok eso se entiende o no entonces como hay alrededor un montón de información el disco va girando y el cabezal va leyendo va leyendo va leyendo el cabezal se mueve así con mi dedo y va leyendo ok eso se entiende o no si profesor si muy bien entonces así funciona el disco duro que hace guarda información ahora si vamos a los colores hay diversas marcas de discos duros entre las que están hitachi sigue antiguamente había el maxtor el quantum el toshiba y actualmente hitachi pero las marcas que ahora ya quedaron y por ahí absorbieron compraron por ejemplo sigue lo compró a hitachi y así fueron creciendo esas grandes empresas a qué vamos hay diversas marcas de discos duros pero actualmente las más conocidas son toshiba sigue y sanz ahora vamos a hablar de una sola marca vamos a hablar ah y también hay western digital vamos a hablar de la marca de la marca western digital se escribe así ve como como está acá voy a remarcarlo de rojo de azul porque western digital es azul es la máscara no es la máscara precisamente pero es una de las más usadas ok entonces lo voy a marcar de azul western digital para el caso específico de western digital de toshiba de shigate que son las marcas que son vigentes actualmente nosotros solamente vamos a hablar de western digital si tú ves un disco western digital color azul quiere decir quiere decir que es para pc o laptop si es chiquito como esto será para pc o laptop y si es grande como el que estamos viendo ahí en la pantalla será para pc nada más porque un disco grande de 3.5 pulgadas no puede entrar en una laptop no es que no pueda no podría trabajar podría trabajar pero no entra porque las laptops son muy finitas y no tienen mucho espacio siempre en los discos están grabados tres cosas su marca su capacidad y su interfaz por acá a veces dice SATA siempre va a estar esto como es una imagen de repente no lo vemos todo pero esas tres cosas es importante además está su tamaño que es el 3.5 pulgadas y me dice que es para pc pchdd me dice ok y si no logras ver es porque no estás con un monitor grande por eso les decía mínimamente tu monitor debe ser de 14 pulgadas para que puedas ir chequeando si estás viendo de un móvil es casi imposible que veas las inscripciones y acá es muy importante por eso es bueno que lleves tus clases virtuales en una mínimo en una laptop de 14 de ahí si te consigues un monitor de 26 excelente o de un poquito menos que se yo pero más de 14 ok miren y también hay rojo cuando es rojo quiere decir que es para red en el caso de western para red cuando es púrpura color púrpura color púrpura es para dbr o nbr ustedes habrán visto en la calle unas cámaras de vigilancia han visto o no comenzar ya esas cámaras de vigilancia imaginemos que esta es una cámara solo estamos imaginando que esa es una cámara ok esta cámara de vigilancia ahí está esta es una cámara para nosotros colgado en un no sé en un poste de luz vamos a poner ya está esta es una cámara de vigilancia o de un negocio lo que fuera va a estar conectado si a un local y en el local van a ver un aparatito y en ese aparatito va a estar un disco de color no de este color pero si va a estar de color púrpura este aparatito puede ser un dvr o un nvr o un nvr entonces los dvr o los nvr son los aparatitos que contienen un disco y ahí guardan la información que captura la cámara de vigilancia entonces si tú tienes un un nvr o un dvr qué color de disco duro western digital comprarías el púrpura púrpura el púrpura a veces cuando tú le vas a comprar y dices quiero un disco duro para un nvr te dicen ah ya tengo este lleve señor este señorita lleve este ¿cuál te dan? te dan este mira este te pueden dar el primero ¿será para nvr? no 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 ¿funcionará para nvr? no 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 sí y funciona también y funciona pero la marca que ha hecho la marca ha fabricado características características específicas y los ha etiquetado con un color específico mejor dicho si bien un disco de pc o de laptop va a funcionar en un dvr o en un nvr incluso en un net datation storage o un un servidor nas así se llama eso lo pueden preguntar a detalle en el curso de cpd un servidor nas puede puede ponerle disco azul normal pero el rojo de western digital es para nas y pregunten si gustan pregúntenle a su docente profesor los servidores nas de un cpd que color de discos usan y te va a decir el rojo porque bien claro la marca lo fabricó específicamente para servidores nas ok y si te queda la duda si te quedara la duda mira acá lo voy a ampliar creo que no puedo ampliarlo no puedo ampliarlo acá pero creo que si puedo ampliarlo aquí a ver vamos a ver si puedo ampliarlo para que que dice ahí que dice aquí a ver vamos a ver nas hdd nas hdd hdd dice o sea hard disk drive para nas y acá que dice para nas para pc pc hdd pc y aquí que dice para la line para sorbeline 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 hdd para vigilancia es lo que les explicaba para dbr o nbr ok ahora ya creo que están más convencidos no incluso mira este dibujito tiene la camarita ahí claro el dibujito está con una camarita así no traiga la camarita tú sabes que el púrpura es para nbr y para pc o laptop pero premium hay un color especial ya sea para pc o laptop que colores negro gris 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 es gris pero lo definimos nosotros aquí en hardware chicos y chicas queridos estudiantes todos los las unidades y dispositivos que sean en negro es de alta gama o sea es premium es lo mejor que hay en otras palabras sí entonces pc o laptop pero premium qué quiere decir que quiera que no se ha hecho con una fabricación una dedicación una ingeniería que va a sacar el máximo provecho al disco y también son más costosos todo lo que es black que nosotros decimos black edition o edición negra es lo premium la gama top la gama top ok eso se entiende o no sí 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 entonces hay cuatro colores cierto por ejemplo yo te voy a decir en qué dispositivo usarás el disco duro púrpura de western digital si tú de repente de repente no lo vas a contar a detalle pero ya te estoy diciendo será para cámara de vigilancias para dispositivos NBR o DVR que son dispositivos para guardar información de cámaras de vigilancia eso sería la respuesta ok y el black el black es para cualquier dispositivo porque es un disco duro premium de gama top hay más los data centers llevan el gold ese es mejor todavía los data centers no los servidores NAS de un centro de procesamiento de datos sino el data center como tal va a usar discos duros gold o sea color oro color dorado ok ustedes han oído hablar de los de los whiskeys los whiskeys también tienen etiqueta ¿cierto? sí sí también hay púrpura hay también este negra y hay también este dorada ¿verdad? dependiendo de la marca entonces igualito acá mientras más es más digamos el gold es ya super más que premium pero nunca casi nunca se utiliza un gold para pc los gold ya son para data center y por lo general son discos que se pueden poner y quitar en caliente ¿no? son discos duros que no necesitas apagar el computador para instalarlos ¿ok? a esos discos se les llama hot swap tú quitas y lo pones no más nada que voy a pagar mi servidor voy a pagar mi data center no pues porque a tu data center están llegando miles de personas miles de usuarios no lo puedes no puedes darte el lujo de apagarlo para eso son los discos especiales los gold son ya enterprise o mejor dicho son discos empresariales ¿eso se entendió o no? coméntenme chicos y chicas sí 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 profesor todos estos discos duros señores señoritas jóvenes tienen que tomar corriente de algún dispositivo ¿de qué dispositivo de los que hemos visto anteriormente creen que tome corriente? coméntenme a ver coméntame ¿saben de qué dispositivo toma la corriente? ¿qué será esto? fuente de poder de una fuente de poder ven ustedes este cable miren este cable que voy a señalar con rojo ven este cable sí sí ese cable que tiene cuatro cablecitos un amarillo un negro un rojo y vuelve a tener otro cable negro se llama conector de poder SATA y miren aquí saqué una fuente pequeña para manipularla mejor porque podría sacar otra grande y uno de estos conectores miren de la fuente ¿este conector será el SATA o no? sí 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 claro que sí o este conector será el SATA no 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 el primero el primero este conector chicos y chicas señores y señoras este conector se llama conector de poder SATA ¿cómo se llama? conector de poder SATA conector de poder SATA y SATA significa Serial Advanced Technology Attachment Serial Advanced Technology Attachment eso quiere decir SATA y lo traducimos a chiclayano SATA Serial Advanced Technology Attachment quiere decir conexión de tecnología avanzada en serie conexión de tecnología avanzada en serie o conector de tecnología conexión de tecnología avanzada en serie conexión de tecnología avanzada en serie eso quiere decir SATA ¿estamos? comenten ¿se entendió? ¿me he dejado de entender o no? sí profesor sí ¿cuál es la función del SATA? ¿qué función les dije? les he dicho de ese conectar dale la fuente de poder dale la fuente de poder suministrarlo de corriente al disco duro desde una fuente de poder como dice su compañía desde esta fuente de poder le otorgas corriente mediante este conector por eso se llama conector ¿cómo se llama esto? conector de poder SATA conector de poder SATA ajá por eso se llama conector de poder SATA chicos de ahí su nombre ok y ahí su nombre conector de poder SATA el que está al ladito que yo lo voy a pintar de color voy a indicar con una flechita de color azul también es un conector SATA pero no es de poder o sea por ahí no van no van poder es corriente corriente eléctrica ok entonces por acá no van corriente sino por aquí van a ir los datos y por el conector de poder va a ir la corriente la corriente eléctrica eso se entiende o no y cuál es el cable de datos SATA este miren acá tengo el disco duro y tiene una forma si lo conecto acá no se puede conectar si lo volteo probablemente como tiene una L ahí va ahí ahí ven miren ya quedó prendido su conector de qué conector es esto conector SATA conector de datos SATA y ahora voy a conectarle a ver su energía como decimos nosotros su corriente eléctrica entonces también hay una forma y ahí está este que vendría a ser conector de corriente eléctrica corriente eléctrica corriente eléctrica conector de poder SATA ajá conector de poder SATA conector de poder SATA entonces para que un disco duro funcione tiene que estar conectado dos conectores ¿cuáles son? conector de poder SATA y conector de datos SATA muy bien conector de poder SATA y conector de datos SATA perfecto te das cuenta porque uno de ellos trae cables acuérdense por favor alguna pregunta sobre discos duros sí profesor disculpe el conector de datos SATA si bien su nombre lo dice ayuda a transmitir la información o datos ¿no? no a transmitir los datos y guardarse como información o sea por ahí pasan los bits y se guardan al guardarse en el plato acá a ver vamos a señalarlo al guardarse aquí al guardarse en este plato ya tú como usuario lo ves o es información para ti ok pero por por ese cable no es que pasen un archivo como tal un archivo de Word o un un oficio por ese cable va pasando ceros y unos el disco los guarda y cuando tú quieres abrir el archivo abres un documento y es un documento ¿no? un oficio una carta no sé una solicitud ok o una foto un video cualquier archivo cualquier tipo coméntanos Jean Franco profesor una pregunta sobre los discos duros como el disco Toshiba creo que hay unos discos algunos compramos para guardar información aparte del disco que trae el computador ¿no? digamos esos discos que uno compra ¿se abrirían algún momento o nunca se abrirían? por tenerlos guardados o dejarlos de usar o porque bueno así me han dicho que tenía un familiar que se le llamaron algún disco duro externo había comprado para guardar información todo lo que necesitaba pero de un momento a otro ya no funcionaba esa era mi consulta si es un disco duro como tal como indicas así sea externo o no internamente tiene platos se averían son primero que duran se han hecho para durar más que una unidad SSD duran más que una SSD pero son fáciles de averiarse por golpes si tú los golpeas y más aún si están conectados así externo o interno si sufren un pequeño golpecito este cabezal choca el disco y como normalmente nunca choca el disco porque acá hay una división milimétrica menos de un milímetro a veces hay es en realidad mucho menos hay una pequeña división que no se que toque y con un golpe toca entonces se daña la pista o algún sector y se daña el disco si bien si tú los cuidas son más durables en cuanto a tiempo te pueden durar cuatro ocho años doce años hasta dieciséis años o a veces más si los guardas con cuidado y no los golpeas te pueden durar más treinta años si gustas a diferencia de los de las unidades ssd que son que te duran menos te duran menos ok he respondido si coméntame todo bien entonces ahí está ve conector de datos salta conector de poder salta ahora vamos a hablar de las ssd y les decía que las ssd son solid state drive no son discos duros desde ahí dice unidad de estado sólido ok aquí indica unidad drive es unidad state estado solid sólido unidad de estado sólido no es un disco duro porque aquí tengo uno miren en marca t force modelo t force es este team group es la marca a ver vamos a abrirla miren es parecido a un disco duro pero si lo abrimos internamente no hay platos solamente hay una tarjeta de circuito dentro hay algo es un pedacito de baquelita chiquitito chiquita y vas a encontrar algo así ve algo así con estos chips de acá más o menos con estos chips de aquí así una baquelita con algunos chips así como si lo cortaras de acá y en estos chips de memorias o bancos ahí se guarda la información esos chips generalmente son de un tipo son memorias nan no son memorias ram son memorias nan son un tipo de memoria rom acuérdense entonces ahí se guarda la información también tienen su capacidad por ejemplo aquí la capacidad de este de esta unidad de estado sólido es 4 4 que terabytes 4 terabytes y su modelo es 860 pro y su marca es alguien puede leerlo samsung estas unidades de estado sólido están reemplazando a los discos duros porque también son unidades de almacenamiento secundario son unidades de almacenamiento secundario al igual que un disco duro un disco duro es hdd y esta unidad de estado sólido también se le puede llamar sdd así como al disco duro se le puede llamar hdd a esta unidad de estado sólido se le llama sdd no más le van a decir disco estado sólido o disco duro estado sólido porque ustedes están formando como técnicos en nati no son discos son unidades de estado sólido y los otros son hdd hard disk drive o disco duro se diferencian en que estos tienen chip de memoria SNAN para guardar la información y no tienen mecanismos de platos ni cabezales ni nada de lo que he hablado antes y estos solamente son chips en vaquería y ahí se guarda la información lo bueno es de que son muy rápidos son súper rápidos eso es lo bueno son súper rápidos y lo malo es de que solamente te soporta para cierta cantidad de de guardado de información o lectura de información si llegas a ese tope ese disco esa unidad de estado sólido se va a estropear en cambio los discos duros solamente se estropean cuando se golpean que se yo y después son rendidores pero las unidades de estado sólido tienen un tope donde esté ese tope están en el fabricante si te vas al manual del fabricante o en su página web ahí te dice hasta cuánto puede leer o escribir bien ok pasado eso ya no sirve pero no crean que eso se va a guardar se va a acabar en un año o dos años más o menos están así en promedio de grabado normal de un usuario normal más o menos estamos hablando pues de a ver muten por favor por ahí escucho un hierro si como siempre siempre cuiden su audio voy a empezar a descontar puntos en la titular aquellos que nunca cuidan su audio verónica tu micro ejemplo ahorita creo que se fue verónica garcía no vamos a adaptarle ok listo vamos a adaptarla mejor porque no está ahí listo entonces acuerden chicos de que una unidad es SD no es una unidad de almacenamiento secundario que se que guarda la información en chips NAND los hay de diversas capacidades su ventaja es de que son mucho más rápidas que los discos duros pueden llegar a ser 10 veces más rápido que un disco duro o incluso más ¿ok? incluso más más a veces ¿no? los hay de dos tipos o de tres de tres tipos ¿no? pero por su factor forma vamos a decir de que los hay de dos tipos ¿no? PSI Express M.2 ¿sí? y SATA M.2 ¿ok? ya habiendo visto ustedes habiendo visto anteriormente el disco duro ¿no? ¿qué me pueden decir de este conector? a ver voy a señalar ¿ya? ¿qué me pueden decir ustedes de este conector? ¿qué conector será? ¿no? ¿conector de datos? ¿conector de datos SATA? ¿conector de datos? conector de datos pero ¿espo decir conector de datos SATA? ¿y qué será como dijo su compañera primero? este otro conector de poder conector de poder conector de poder SATA como dice Cris Esperanza Judit conector de poder SATA que viene desde una fuente de fuente de poder de poder desde allí viene ¿ok? perfecto entonces cuando tiene esos conectores de frente ya decimos que esta es una unidad de estado sólido ¿de qué factor de qué factor forma será? ¿quién me dice? ¿qué conector será? si ambos son conector de poder y conector de datos SATA ¿qué conector es? SATA solamente es conector SATA entonces esto de frente yo digo es una unidad de estado sólido SATA Ronald ¿cómo lo sabes? pues si tiene un conector de poder SATA y un conector de datos SATA esta unidad de estado sólido es SATA ¿estamos hasta acá bien o no? sí hay otro conector para otro tipo de unidades de estado sólido como el que te voy a mostrar ahorita por ejemplo este por ejemplo este este también es un una unidad de estado sólido pero no es con el factor forma SATA perdón este si es con el factor digamos con el factor claro no es con el factor forma SATA sino es con el factor forma M2 no es el factor forma SATA porque mira su su factor forma ¿será como el SATA? no profesor no profesor no tiene más espacios no verdad es más chiquito no tiene subdivisiones no es es este miren ven presten atención aquí es este este factor forma así cuando se ve así como estamos viendo acá en físico y en la imagen que es la unismo se le dice que su factor forma es M.2 que está acá M.2 este será M.2 también será muy parecido al otro o no no que sea parecido no no es parecido no estoy diciendo si se parece pero no es igual claro es parecido aunque no es igual ese factor forma también se le dice M.2 que quiere decir que estas dos unidades de estado sólido son M.2 y como sé porque acá también dice M.2 mira acá y acá también dice M.2 pero una de estas dos unidades de estado sólido M.2 tiene o se conecta mediante el bus SATA su bus de conector es SATA ¿cuál crees que sea cuál de estos dos el de arriba o el de abajo será con bus de conexión SATA el de abajo el de abajo ¿por qué? ahí lo dice SATA porque acá lo dice acá dice SATA y yo estoy pintando de azul si si este SATA ¿cuál será su bus de conexión de este M.2? PC 4.0 PCI Express 4.0 NVMe así se dice todo junto y ustedes adivinen cuál es más rápido el SATA o el PCI Express 4.0 NVMe el PCI 3 el PCI Express Express 4.0 ese es el más rápido pero en esta imagen ¿cuál es de más capacidad? en la imagen no quiero decir que siempre sea así el SATA el SATA es de más capacidad pero ¿cuál es más veloz? el PCI Express el PCI Express ¿por qué? porque este 980 Pro es uno de los más veloces que hay en el mercado hay más veloces incluso ahorita pero en su época fue el más veloz ¿sí? entonces miren no solamente basta que sea m.2 para que sea más veloz que este SATA tradicional que este SATA tradicional también tienes que ver su dato su data cómo se conecta esta data esto de hecho que al ser SATA se conecta también por bus SATA esto se conecta por bus PCI Express y esto se conecta por bus SATA estas dos se conectan por bus SATA aunque esto es un poquito más veloz que esta unidad de estado sólido tradicional pero este otro que es PCI Express 4.0 NVMe es mucho más veloz mucho más veloz eso se entiende o no comentenme miren que hay cuando yo saco a la unidad de estado sólido esto el chip NAM que les decía estos son condensadores SMD resistencias esto hay discos lo ves que hay discos o no comentan no 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 parece el discos hay discos solamente es una tarjeta con circuitos electrónicos entonces repito todo este factor forma es M.2 este también es M.2 este factor forma es SATA y esto que no se usa mucho que en su tiempo salió es como el M.2 es una unidad de estado sólido también típicamente pero que Intel le llamó memoria Optane que algunas tarjetas de algunas marcas con algunos procesadores trabajaban con memoria Optane es lo mismo que podríamos decir hace la misma función de una SSD de este tipo de este tipo M.2 también mira su ranurita mira su ranurita su su como se llama esta ranura se llama muescas o que también quien me dice a ver esa ranura se llaman muescas o noche 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 bien noche noche o muescas noche o muescas noche o muescas noche o muescas te das cuenta que es un PCI express porque tiene un solo noche y te das cuenta que es un sata por más que sea m.2 te das cuenta que sata tu interfaz de conexión porque tiene dos doble noche noche doble noche preguntas que pasa si tienes un computador que no tiene para conectar una unidad de estado sólido m.2 como estoy marcando acá de azul te compras esta tarjeta se llama tarjeta de expansión lo voy a pintar rodear de verde se llama tarjeta de expansión para ssd y la marca más vendida es la hiper x o también se le llama esta marquita es hiper x o las kingston kingston así como está acá mira acá dice kingston así entonces si tú no tienes en la placa madre viene eso para poner ese m.2 esa ssd m.2 si tu placa madre no trae lo que puedes hacer es le pones una tarjeta de expansión hiper x predator pci express ssd le pones esa tarjetita y ya en la tarjetita le colocas esa ssd pci express como esta tarjeta va a ir a un slot pci express mira acá a un slot como este de color negro mini pci express en realidad así como acá acá iría la tarjetita si por ende la ssd que está colocado ahí tiene que ser de bus pci express eso se entendió o no chicos aquí les estoy dejando un video para que lo vean como se coloca y vean a detalle se entretengan ahí ok y en este gráfico le estoy dando el rendimiento secuencial por interfaz por ejemplo un hdd trabaja 5400 revoluciones por minuto en promedio y un sata ssd trabaja es de 860 pro no revoluciones por minuto porque no tiene disco y no gira entonces no podemos hablar de revoluciones pero el 80 60 pro mira esto es como su velocidad de un hdd de transmisión y de lectura y de escritura lectura es el primero y el otro es de escritura mira un sata ssd 860 pro lectura 560 megabytes por segundo y 530 megabytes de escritura mira un nvm el 970 pro que es el que les he mostrado en la imagen 3500 megabytes por segundo para leer y 2700 escribiendo cuantas veces más rápida que este disco es 150 y el otro es 2700 o 3500 ponlo en lectura cuantas veces para saber cuantas veces solo basta con dividir no agarrar tu calculadora y dividir 3500 entre 3500 entre 150 23.3 veces más rápido que en lectura que un disco duro tradicional hay discos duros un poquito más veloces pero no es pues ni siquiera el doble de veloz del que estoy mostrando por eso las unidades ssd por más que tengan la limitación de que alguna vez se van a dañar en muchos años 8 a 10 años probablemente si lo cuidas ya se va a dañar porque ya mucho escribió mucho ha leído tiene un un tope de de cantidad de escritura y de lectura entonces se va a dañar alguna vez eso si es fijo que se va a dañar se va a dañar entonces en cambio un hdd no se va a dañar esa sería su única ventaja pero porque todos usamos ahora ssd incluso mi laptop que ahorita estoy dando clase tiene ssd porque estas unidades son muy muy rápidas hasta 23.33 veces más rápida en lectura que un disco duro tradicio eso se entendió o no comentenme si profesor si si profesor muy bien ya los estudiantes ok hoy día tenemos hasta las 7 y cuarto verdad si si profesor si seguimos entonces seguimos y estos son los lectores de tarjeta que ya les había explicado pero les había explicado de este que se ponía la micro sd que la tengo acá que la sigo teniendo acá miren esto y su micro sd que era este entonces donde se coloca la micro sd acá donde voy a volver a pintar de verde ahí está la micro sd que es una memoria digital también hay car reader externo así de este tipo ven de este otro tipo ahí donde estás este otro tipo viene incluso para puertos usb y viene para las memorias digitales incluso viene un puerto thunderball actual bueno también hay de otro tipo y también esto es común ver este es común tener este de acá es muy muy común tener es car reader interno para pc en mi caso a ver si tengo uno por acá cerca vamos a ver aquí tengo denme un segundo mira esto va en el frontis del gabinete en la parte frontal del gabinete no en todos porque algunos ya no traen para esto pero los que quieren leer traen car reader car reader interno se llama porque va dentro del gabinete dentro de la caja dentro del case ok dentro del chasis ahí va pero esta partecita que voy a pintar de rojo sobresale voy a marcar de rojo esta partecita esa parte negra sale si sobresale ahí se ve por ahí voy a colocar las memorias las memorias digitales esto lo voy a pintar de otra memoria digital esta es una memoria digital y esta grande es una memoria digital dependiendo del tamaño son sd micro sd mc bueno hay diversas cf md micro sd mc etc tf ahí mismo indica a ver acá indica veces para xd para cf para sd o mc para micro sd ahí está indicando ahí está inscrito y esto incluso tiene bluetooth igual que esto este este que tengo acá tiene bluetooth incluso esto tiene bluetooth o sea si no tienes bluetooth en tu computadora de escritorio le pones esta ya tiene bluetooth por si acaso si alguien tiene una pc de escritorio y quiere tener bluetooth esa es ideal aparte de que te va a leer más memorias tiene bluetooth se entiende eso se entiende eso o no comente puede repetir profesor que parte quieres que repita lo último que parte de lo último es que no escuché muy bien lo último se me fue mi internet por eso es que quiero que repita lo último lo último lo último lo que pueden hacer es revisar nuevamente el vídeo ya cuando no entiendan algo digan puntualmente qué parte no entendieron chicos por favor ya entonces eso vamos a obviar lo último acá tenemos un super multigrabador ya nos está usando mucho hay interno que es el primero y hay externo este es el interno pero también hay externos ¿sí? ¿para qué sirven? para reproducir videos películas pero ahora como les repito con Netflix con todas estas empresas que te proveen de películas online o series novelas etcétera ya no se usan ya no se graban no se suelen grabar lo único que se graban son los controladores que te vienen en las placas alguna otra cosa que tú quieras grabar de ahí no se utiliza mucho son super multigrabadores los super multigrabadores son super multi 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 viene de que vas a grabar CD o DVD o DVD o DVD o DVD ¿no? todo esto puedes grabar o leer ¿no? lógicamente se graban solamente en los que dice RBW en un ¿no? normalmente se regraban perdón pero se graban en todos los demás ¿quién graba? el super multigrabador este es lo mismo pero es externo o sea lo puedes llevar en tu mochila lo conectas a tu computadora de la oficina y puedes grabar la información y lo sacas en un DVD o en un Blu-ray o en un qué sé yo en un DVD o en un CD o en un CD como dicen ustedes ¿no? solamente son para leer o grabar discos ópticos ¿no? CD o DVD para hacerlo más sencillo ¿eso se entiende o no? comenten ¿no? sí listo chicos entonces acá nos vamos a quedar hay una tareita hoy día no olviden hacerla les mando un fuerte abrazo aquí nos quedamos ¿ok? ¿sí? ok ok profesor ya profesor sí profesor sí profesor listo ya alguna duda sobre esto una duda que tengan comenten si hay dudas hasta lo anterior hasta aquí dudas tienen y si dudan de algo o no han entendido algo ¿qué parte no entendieron? Lili coméntanos ¿querías comentar algo Lili? no listo vamos a dejarlo para la próxima sesión para que no sea cansado en información la memoria RAM ok eso lo vamos a dejar para después porque hay mucho que aprender sobre la memoria entonces esto no lo vamos a considerar ok eso lo vamos a ver en la sesión práctica antes de vamos a aprender un ratito el equipo y ahí yo les voy a explicar en 40 minutos más o menos lo demás ok aquí entonces nos vamos a quedar si no hay preguntas pues les digo que hay una tareita la tareita es para hasta el día estamos lunes ¿no? hasta el día sábado 11 y 59 pm ¿les parece? ¿sí? sí profesor casi una semana casi una semana de tarea entonces cualquier cosita ya pues hasta el día sábado va a estar la tareita ya háganlo por favor hagan las tareas recuerden que las clases pares perdón impares impares tienen tarea calificada y las clases pares no no tienen tarea calificada coméntanos Brigitte profesor ¿para cuándo es la tarea dijo? hasta el sábado a las 11 y 59 pm aunque en donde dice tarea ahí mismo siempre está fecha de finalización dice ¿sí? siempre ahí está ¿han leído su tarea 1? ¿no? decía ¿sí? decía ¿cuándo finalizaba? coméntenme ¿cuál era la fecha límite indicaba? sí o no coméntenme si no para sí profesor ya entonces igualito ya todas las tareas van a estar ahí y en el caso no con su delegado o delegada me comentan me escriben en caso no hay ya es momento de que ustedes se reúnan y el digan su delegado o delegada siempre es bueno ya está en buen tiempo ya está en una semana más de una semana estudiando y no tienen tienen que elegir a alguien ok entonces sin más aquí nos quedamos voy a tomarle asistencia no sé si coincide o no creo que no coincide vamos a dejarlo que tome la asistencia automática ok creo que no va a coincidir porque como nos cambiaron de horario no va a coincidir creo yo no va a coincidir igualito se va a borrar porque voy a borrar esas asistencias y ponerlas nuevas de acuerdo a lo que captura en mí ok ahora sí entonces si no hay dudas hay dudas de algún otro tema de todo lo que hemos visto hoy día dudas ok si no hay dudas un fuerte abrazo nos vemos la próxima sesión que creo que tenemos mañana el miércoles el miércoles el miércoles tenemos que llevar el dibujo ¿no? recuerden que el gráfico el gráfico de la placa madre indicando sus partes se llama diagrama de bloques ese diagrama de la placa madre con sus partes lo llevan el día miércoles y me lo entregan en el físico y tiene que ser a mano ya les había explicado el motivo porque esa tareita en específico es a mano coméntanos Roberto este hay que pintarlo ¿no? no de pintura sino más que todo de reconocimiento de los dispositivos y con un diagrama de bloque bien hechecito con regla indicando sus conectores sus partes básicas ya eso es suficiente pero el que quiere pero el que quiere que lo haga con colores pintado que se yo era algo un poquito más o menos así más o menos así muy bien pero a mano a mano todo a mano como no me captó los conectores lo echa en la parte de abajo como una leyenda conectores listo excelente excelente perfecto y a eso parece que si así a grosso modo puede llegar a tener hasta 20 gracias listo entonces ahora sí me despido un fuerte abrazo se cuidan chicos hasta el miércoles el miércoles nos estamos viendo ya hasta luego cuídense mucho hasta luego profesor listo hasta el miércoles muchachos abandonen la sesión por favor nos vemos profesor nos vemos muchachos abandonen la sesión hasta luego